Buenos días a todos a este seminario, a este Morning Meeting, apertura de mercado, se quedamos diariamente desde XTV, pues bueno, pues aquí estamos de nuevo, muy buenos días a todos, me confirmáis ya que se escucha todo bien, que escuchéis el audio y el vídeo también, lo estáis viendo sin ningún tipo de problema, estáis viendo la pantalla, así que pues bueno, pues damos ya comienzo, ¿de acuerdo? A estos últimos tres días, últimos prácticamente dos días y medio de sesión que tenemos ahora mismo en los mercados, poquito movimiento, ligeramente a la baja, lo que estamos viendo ahora mismo en los mercados, bueno, pues vamos a ver por aquí IBEX 35, como esa fuerte subida inicial se ha perdido, ¿de acuerdo? Pues fijaros, volatilidad también durante el día de hoy, pues bueno, pues atascados en esa zona de 700 que deberíamos romper para poder extender las subidas, en LAS alemán, pues más de lo mismo, atascado con los máximos anteriores, lo positivo es que bueno, ya se sitúa por encima de esa línea de tendencia y justo en zona de soporte a resistencias, por lo tanto en zona clave, en zona muy importante ahora mismo también en LAS alemán, ¿de acuerdo? Estos tres últimos días que nos quedan, ¿de acuerdo? 28, 29, 30, vamos a hacer como ya, si no me equivoco, como ya hicisteis el día 24, sesión conjunta de situación tanto técnica como pues macroeconómica, por un lado ante la falta sobre todo de datos macroeconómicos, ¿de acuerdo? Hoy me voy a intentar ceñir un poquito más en los índices y también en aquellas situaciones, aquellos llamados cisnes negro, que desde luego pues no sería un cisne negro, si se puede pronosticar, sería otra cosa, pero sí aquellas situaciones de mayor riesgo que nos pueden traer los mercados para 2016, ¿de acuerdo? Aquellas cosas que sí que entran de momento dentro de las probabilidades de, pues bueno, de distintas casas de análisis, de distintos inversores, con mayor o menor porcentaje, ¿de acuerdo? Con mayor o menor, pues bueno, pues credibilidad para los distintos casos, pero que de momento todas estas entran, ¿de acuerdo? Un cisne negro, ya sabéis, es aquello que no es predecible, aquello que no te esperabas en absoluto y que, bueno, pues supone un fuerte impacto para la economía. Pues bueno, pues el año pasado tuvimos, yo creo que como cisne negro, esa fuerte caída del precio del petróleo, ¿vale? Yo creo que absolutamente nadie esperaba un petróleo que terminara el año en niveles de 50, ¿de acuerdo? 40-50, máximo cuando estuvo hasta mitad de año en niveles de 100, ¿vale? Eso, por ejemplo, fue un cisne negro, no tuvo un impacto excesivo en la economía, sí que por supuesto tuvimos días de caídas, excusadas más bien, en esa situación, pero no provocó, ¿de acuerdo? Un desplome ni nada parecido, desde luego sí que provocó que empresas relacionadas con el petróleo, pues se fueran, no a pique, pero bueno, ahí tenemos Repsol, estaba cotizando en 18 euros, este mismo año estaba cotizando en 18 euros, pues bueno, año pasado también por allí, un poquito más alto incluso y lo hemos visto por debajo de 10 euros, ¿vale? Es perder la mitad de su valor prácticamente en un año, ¿de acuerdo? Que se dice pronto, ¿vale? Pero bueno, así son los mercados, entonces, simplemente, ¿vale? Por hacer un primer repaso rápido, pues a esos escenarios que podemos barajar y su impacto en los mercados, ¿de acuerdo? Por un lado, lo que consideraríamos aspectos con un riesgo alto, ¿vale? Es decir, que tiene un impacto muy importante en el mercado y sería volver a ver, pues en este caso, el precio del petróleo en niveles de 100 dólares, ¿de acuerdo? Es decir, que hemos pasado de 100 a 35, si volviéramos a subir a 100, sería bastante duro, bastante negativo para la economía. Si bien la economía ya no es tan dependiente del petróleo como lo era hace años, desde luego, si hemos crecido en torno a un 1% el año pasado, este año, gracias a esa caída del petróleo, pues lo mismo, si sube. Y tendríamos una reducción de PIB bastante importante, ¿de acuerdo? En los distintos países con una subida de este tipo, ¿vale? Parece difícil, complicado, pero bueno, también era complicado que se fuera de 100 a 35, ¿vale? Otra situación de riesgo muy alto, con alto impacto en los mercados, el Brexit, una salida del Reino Unido de Europa, ¿de acuerdo? Hay distintas casas de análisis, distintas compañías que dan en torno a un 40% ahora mismo la probabilidad de este Brexit. Demasiado elevada, en mi opinión, pero bueno, pues ahí está la opinión. Al fin y al cabo, pues ya sabéis, esto es mercado. Yo opino que la resistencia está en 16, el otro que está en 17 y, por lo tanto, yo le vendo las acciones, yo le vendo el activo y ya veremos al final quién tenía o no tenía razón, ¿de acuerdo? Pues ahí tenemos Brexit, un impacto bastante alto. El hard landing de China, ¿de acuerdo? Ese aterrizaje forzoso, esa caída fuerte en el PIB, se lleva, este es muy recurrente, es decir, el aterrizaje forzoso de China es muy recurrente en todas las previsiones negativas de cada año, de cada final de año, es decir, bueno, ¿qué puede ocurrir el año que viene negativo? Pues bueno, pues que China pase de crecer el 6,8, 6,7, 7% o que pueda estar creciendo a crecer un 5,5. De todas formas, como os digo, es algo bastante habitual situar esta situación de China. En cuanto a la recesión global, pues bueno, podríamos volver a encontrarnos en una situación recesiva a nivel global, vemos que algunos datos en Estados Unidos, manufactureros, no están siendo todo lo positivos posibles, un sell-off, no lo hemos apuntado, pero bueno, que podría venir yo creo que más primero a la recesión. O la amenaza de recesión y luego posteriormente ese sell-off en el mercado de acciones, pero lo dicho, el sell-off sería casi la repercusión a esas dudas de crecimiento global, sería también de un impacto muy fuerte y muy negativo para los mercados, ¿vale? Que se extienda esa recesión en países emergentes, ¿vale? Pues en Brasil ya tenemos ahí esa situación, e imaginaos, por ejemplo, pues en Rusia también la tenemos, imaginaos que se suman también India, que se suman otros países, de acuerdo también con una importancia bastante grande, sobre todo para algunas otras empresas europeas y americanas con negocios en esta zona, sería también de alto impacto, ¿vale? Porque pondríamos en duda incluso pues esa posibilidad de recesión global, ¿de acuerdo? Si se extienden los problemas en los emergentes. Y luego por último, por supuesto, también un clásico, los conflictos bélicos, ¿vale? Ahora mismo pues bueno, tenemos todo el tema del terrorismo, el terrorismo pues islámico en este caso, el conflicto entre Rusia y Turquía, entre China y Japón, en fin, tenemos distintos focos abiertos que bueno, que ya sabemos cómo va esto, de repente un día te despiertas y lees el titular y dices, bueno, la que puede caer, ¿vale? O a lo mejor en conflictos bélicos podemos incluir también una ola de atentados, ¿vale? Pues vamos, por supuesto, nadie los quiere, pero vamos a suponer que de manera casi simultánea, ¿de acuerdo? De manera muy continuada empezamos a tener atentados terroristas en distintos países, especialmente europeos, norteamericanos, ¿de acuerdo? De Estados Unidos y se crea esa sensación de inseguridad que provocaría, pues provocaría que el resto, que los mercados pues entraran también con ese miedo, ¿de acuerdo? Si hay incertidumbre, los mercados ya sabéis que tienden a corregir, ¿vale? Y en cuanto a situaciones de riesgo medio, ¿de acuerdo? Tendríamos, pues bueno, pues una victoria de Donald Trump que realmente no es nada querido por los mercados, ¿de acuerdo? A pesar de que podamos creer o sobreentender lo contrario, realmente gente a lo mejor tan estrambótica es lo que no busca, ¿de acuerdo? Lo que no quiere es mercado, prefieren a alguien bastante más claro, más previsible, ¿de acuerdo? Y predecible y no a alguien que, bueno, que pueda sorprender tanto como en este caso a Donald Trump. También en el caso contrario la derrota, una derrota de Angela Merkel, ¿de acuerdo? Merkel se ha convertido en una especie de baluarte también para los mercados financieros. De alguna manera ha tratado de unir a Europa durante la crisis de tomar ese liderazgo y, bueno, y mostró esa mano dura con Grecia y ese algo que los mercados, pues bueno, pues han agradecido, ¿de acuerdo? También de riesgo medio tendríamos, yo aquí pondría dos, tanto una subida de tipos acelerada en Estados Unidos, ¿vale? Eso vendría de la mano de una subida fuerte del petróleo como una nueva bajada, que eso vendría de la mano de una recesión global, ¿vale? Es decir, de todo lo que no sea una subida tranquila, pues de eso, de entre dos y cuatro subidas durante 2016, subidas de 0.25 puntos, todo lo que no sea eso, que sea por encima, que sea por debajo, puede ser negativo para los mercados, ¿vale? Si realmente solamente se suben tipos una vez o ninguna, es porque estamos con muchas dudas de crecimiento y al revés. Si se suben tipos cinco, seis, siete veces, es porque han empezado demasiado tarde a subir tipos, porque se ha disparado la inflación, porque hay por ahí bastantes problemas, ¿de acuerdo? Una reducción del gasto del consumidor, especialmente del norteamericano, ¿vale? Eso sería, pues bueno, si simplemente es eso, pero países emergentes o economías ya maduras mantienen un ritmo estable, quedaría compensado. Pero en este caso, pues bueno, una reducción del gasto del consumidor americano pondría en problemas, ¿de acuerdo? Ese crecimiento de Estados Unidos y también el crecimiento del resto de países, ¿vale? La inestabilidad política en España, ¿de acuerdo? Es decir, podría ser un factor de riesgo para los mercados europeos y, sobre todo, para el mercado español. Supongamos que se vuelven a repetir elecciones y que, de nuevo, pues en esas nuevas elecciones no se alcanzan ningún tipo de pactos clásicos que alcancen esa mayoría. ¿Qué se va a hacer? ¿Volver a repetir por tercera vez unas elecciones? Uf, muy complicado, ¿vale? Es decir, ya sería más un análisis casi político, pero desde luego esa inestabilidad, esa falta de disciplina de los partidos a la hora de alcanzar pactos entre ellos, que al fin y al cabo es lo que ahora mismo los españoles les están pidiendo, pues se generaría esa incertidumbre, esa continuidad o no de los compromisos de déficit. En fin, volveríamos un poquito a esa situación que no quieren los mercados y es la de dudas con las economías, ¿vale? Ya, además, pues con países con deudas en el 100%, en fin, situaciones ya de países muy complicados, ¿de acuerdo? Por último, una extensión, ¿de acuerdo?, de los mínimos en las commodities. Con extensión de mínimos no me refiero a que están haciendo un nuevo mínimo, el petróleo se ha ido a 34,83% y el mínimo era con 90%, no. Me refiero a que el petróleo, por ejemplo, se vaya a niveles de 25%, a que veamos también materias primas, no solo el petróleo, sino también que veamos industriales, agrícolas, que se fueran también, que extendieran más si cabe, de acuerdo a una situación como el año pasado con el petróleo, los mínimos, eso también sería, tendría un riesgo, ¿vale?, tendría un riesgo medio, insisto, en los mercados, ¿vale? Es decir, se afectarían de manera negativa, pero también de una menor medida. Antonio nos pregunta si habría fuga de capitales. Yo no creo que la fuga de capitales sea el problema, desde luego sí se paralizarían ciertas inversiones, habría mayor miedo a que puedan entrar capitales, pero salir capitales yo no veo ahora mismo, o sea, es decir, no vería motivos, si volvemos a tener elecciones o incluso dos elecciones, como para decir, uy, mi dinero no va a estar seguro en España. Es decir, en ese sentido, yo creo que sería más una toma de políticas que puedan ir en contra del mantenimiento de capitales, pero precisamente esa inacción política no es positiva para los mercados, pero tanto como fuga de capitales yo no lo termino de ver. Sí que, desde luego, lo que sí podemos ver es un cambio en las inversiones, es decir, bueno, si yo tengo invertidos, me da igual, 10.000 millones en empresas españolas o 5.000 millones, pues quizás prefiero tenerlos en empresas irlandesas, ¿de acuerdo? Pero yo creo que más por esa incertidumbre que por el temor a que el capital pueda quedarse paralizado aquí, ¿vale? Es decir, al fin y al cabo, oye, la economía, menos inversión, sí, yo lo indicaría más por allí, ¿vale, Antonio? Al menos ahora, lo he dicho. Otra cosa es que los acuerdos y las políticas vayan orientados, como os digo, a otra situación, ¿vale? Política. Entonces, sí, ahí ya sí que podemos hablar de fuga de capitales. Yo ahora mismo no pondría eso un poquito en duda, ¿vale? Dicho eso ya, vamos a analizar los índices, además con un poco de perspectiva anual, ¿de acuerdo? Por hacer un poco el resumen de este año con los índices. Pues, bueno, ¿qué hemos tenido este año? ¿Vale? Fijaros, el DAX alemán, ¿vale? Vamos a empezar por el fácil, por el bueno, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos. 30 de diciembre, último día, 2014. El DAX cierra en 9.790 puntos. Ahora mismo, 10.732. Estamos hablando de prácticamente 1.000 puntos por encima, ¿de acuerdo? Un poquito menos de 1.000 puntos, pero bueno, prácticamente 1.000 puntos. Un 10%, ¿de acuerdo? Básicamente de subida, ligeramente más. No ha sido mal año. Es decir, si vemos esto, analizamos tal cual. No ha sido mal año. Oye, un 10 anual, bienvenido sea. ¿Vale? Es decir, ahí está la inversión, ahí están los números, ¿de acuerdo? Es decir, no hay ningún tipo por ahí de trampa, ni de cartón, ni nada. De hecho, fijaros que, bueno, que desde la apertura del 30 de diciembre, el cierre, perdón, en 791, apenas hemos estado en tres periodos, ¿vale? Vamos a marcarlo. Vamos a marcar, a ver. 30 de diciembre, ¿vale? Fijaros que apenas hemos estado un par de dos, tres periodos en negativo en el año. A principio de año, aquí lo tenemos, uno. Otro, el puntual de agosto, ¿vale? Ese 24 de agosto, que, bueno, de auténtico pánico en los mercados, donde, pues bueno, se han visto cosas que posiblemente tarden en verse y posteriormente, pues en esa formación de doble suelo en el mes de septiembre, ¿vale? Es decir, salvo estos tres periodos, el resto del año el DAX alemán ha estado en positivo, ¿vale? Un principio de año magnífico, es decir, un principio de año que, bueno, que sí hacía ver que esa QE, ¿vale? Esa QE, que es lo que esperábamos todos, daba sus resultados, al menos en los mercados financieros. El mercado empezó a descontar ya euro dólar en niveles de uno, por debajo de uno incluso, subidas muy, muy bruscas. Y el problema fue ese, el problema fue que en 3-4 meses tuvimos la rentabilidad de todo el año y a partir de allí para abajo, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, generalmente se dice aquello de se sube en escalera y se baja en ascensor y aquí hemos visto lo contrario. Hemos visto una subida en ascensor y una bajada en escalera, ¿vale? Hemos subido durante 4 meses, ¿de acuerdo? De enero a abril, ¿vale? Llevábamos desde octubre, pero bueno, hemos subido en enero, fijaos aquí también algo de lateralidad. De enero a abril hemos subido 4 meses y los otros 8 meses del año básicamente han sido de caídas, ¿vale? Por allí, muy complicado al final el mercado. Se esperaba un mercado mucho más fácil, más tendencial, más, entre comillas, bonito, como quien dice, ¿de acuerdo? Más fácil de trabajar, pero bueno, ya hemos visto que el mercado es de todo menos fácil, ¿de acuerdo? Ese yo creo que sería un poco el resumen, ¿vale? El mercado se aceleró muchísimo durante el primer tercio del año. Bueno, recuerda además que lo comentábamos, que estábamos en niveles muy, muy elevados. Hacíamos esa comparativa con el euro dólar y la divergencia era, vamos, abismal. Luego vimos ese movimiento correctivo, ¿de acuerdo? Ese movimiento de reversión de alguna manera, esa normalidad, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues este ha sido el panorama, ¿vale? Para el gas alemán podemos ver, ¿vale? Pues una fuerte subida, después una caída más paulatina y ahora esa recuperación nos deja muy claro ese nivel de soporte 9.320. Estamos ahora pues en este límite, en esta frontera de superar la línea de tendencia, ¿vale? De aguantar esta zona de resistencia a soportes, ¿de acuerdo? Por lo tanto será muy importante, precisamente eso, será muy importante cerrar el año por aquí encima, por la zona de los 10.800 para encarar el año que viene al menos con un aspecto técnico un poquito más saneado, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué objetivo nos podemos marcar para el año que viene? Pues hombre, yo creo que volver a ver. La zona de máximo sería un premio ya, bueno, un premio, sería un objetivo bastante ambicioso, ¿vale? Estaríamos hablando de subir en torno a unos 1.500 puntos, más o menos. También es una subida en torno a un 15%. Estaría bien, yo creo que si vemos esa subida del 15%, aunque sea de manera coyuntural, ¿de acuerdo? Como hemos visto este año, este piquito puede ser bastante aceptable para cerrar esas posiciones. Se pueden superar un poquito más este máximo, ¿vale? Es decir, hacer una falsa ruptura antes de volver a caer de nuevo, ¿de acuerdo? Pero fijaos que ya estamos exigiendo un 15%, ¿vale? Este año hemos subido un 10%. El año pasado fue un año también bastante débil para la bolsa, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues es ese análisis del bueno, ¿vale? Es decir, ya para el más corto plazo, ¿de acuerdo? Para aquellos que vamos a estar trabajando hoy, ¿vale? Vamos a ver, como nos estamos dejando aquí gráficos de media hora, una zona de soporte bastante relevante, la zona de 710. Fijaros como, bueno, pues... La zona de... Bueno, Josep nos pide que dejemos el gráfico un poquito más grande. Lo que os comentaba, el... Bueno, ya he perdido el hilo. Esta zona de los 710 puntos, ¿de acuerdo? Como zona de soporte ahora mismo de más corto plazo, ¿vale? Muy cerquita de perderlos. Si se perdieran, podríamos ver, ¿vale? Alguna pequeña caída que podríamos extender a lo mejor en rango de cortito plazo a niveles de 670. Pero no debemos esperar mucha volatilidad durante el día de hoy, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el mercado tiene esos periodos de mayor volatilidad, donde podemos aprovechar para poner esos stop loss, take profit, esas órdenes pendientes a 200, 300 puntos, que nos pueden parecer complicados. Pues, bueno, días como hoy sí que parecen excesivamente complicados, donde no podemos o no debemos esperar recorridos tan grandes. Sin embargo, sí que nos va a permitir, pues, oye, pues tener a lo mejor esa entrada, ¿vale? Lo he dicho, niveles un poquito por debajo de 700. Yo me iría más abajo, me iría esta zona de aquí, ¿vale? 670 en el caso de perder los 710. Sin dejar por eso, trabajar a lo mejor con rangos de 50 puntos durante el día de hoy o el día de mañana, ¿vale? Puede ser a lo mejor lo más plausible. Y como veis de todas formas, pues fijaros, precisamente esos puntos son los que aquí nos pueden frenar. Estamos hablando, 730 que estamos ahora, pues, hasta los 830 serían 100 puntos, sería casi hasta demasiado, ¿vale? Es decir, llegar hasta aquí arriba, pero bueno, ese es el rango, ¿vale? 50-100 puntitos, yo creo que es con lo que podemos trabajar en estos días casi como niveles máximo mínimo de diferencia entre uno y otro, ¿vale? Al menos que tengamos por allí presente esa situación. Bueno, pues después de analizar el bueno, vamos a analizar el feo y es el SP500, ¿de acuerdo? ¿A qué comentábamos a principio de año? Pues bueno, a principio de año teníamos aún vigente, teníamos pendientes, vamos primero a marcar esa línea de principio de año, ¿vale? Vale, aquí 31 de diciembre, cierra 31 de diciembre en los 2068, ahora mismo cayendo, pues, 20 puntitos, son 1%, ¿vale? Un poquito menos del 1% el SP, ¿vale? ¿Por qué prefiero catalogarlo el SP como feo? Pues bueno, pues porque sí que, así como el DAX alemán, podemos aún tener vigente esa tendencia alcista, bueno, esa tendencia alcista, un ataque a máximos más claro, no hemos visto un rechazo muy claro, sino lo que hemos visto es una caída relativamente brusca. Vimos que el DAX se disparó y a partir de ahí empezó a caer, empezó a caer y bueno, y ya no fue capaz luego de recuperar una caída bastante brusca. En el SP hemos visto como la zona de los 105 se ha convertido en algo casi infranqueable, como era llegar a 105 y vuelta atrás, y vuelta atrás, y vuelta atrás. Y esta situación de lateralidad, pues la pérdida de la tendencia, en gráficos semanales se aprecian ya cuñas, en fin, situaciones bastante feas, ¿de acuerdo? Es decir, la situación a largo plazo, ¿de acuerdo? De la bolsa americana empieza a ser fea, ¿vale? Esta falta de fuerza durante este último periodo, que fijaros que apenas de manera entradía los ha tocado durante el resto del año, pues bueno, se situaba por allí. No podía romperlos con claridad, pero se situaba por allí. Y ahora, sin embargo, nos estamos encontrando esa debilidad, ¿vale? Pues bueno, pues eso es lo que nos pasa, esa es la situación de más inestabilidad, ¿vale? Que tenemos ahora mismo en el SP. Sí que ha funcionado bien este año la estrategia, largos en Europa, cortos en Estados Unidos, ¿vale? Es decir, igual que el año pasado fue un fracaso, este año, pues bueno, se ha comportado bastante bien. Analizamos el DAX un 10% arriba, el SP un 1% abajo. Pues ahí tenemos un 11% de beneficio, con un riesgo de mercado bastante cubierto. Es decir, los días de agosto no se sufre, no se sufre porque estoy largo de uno, corto de otro. Mi beneficio puede fluctuar, por supuesto, pero no lo voy a pasar tan mal como aquel que está en una única dirección, sobre todo si es la contraria, ¿de acuerdo? Poco más, ¿de acuerdo? Que en este caso del SP, vemos, analizamos y nos vamos un poquito más en profundidad, y analizamos el Dow Jones y lo separamos, el Dow Jones industrial del Dow Jones, vemos que hay una divergencia muy fuerte. Si vemos el Russell, vamos a ver como el Russell, pues bueno, pues no está tan bien como puede estar el SP, es decir, que se mantiene cerca de máximos, pero el Russell está bastante más débil. En fin, vemos distintas señales, distintas pautas que nos pueden decir que el año que viene no sea un año alcista, que quizás el año que viene, pues si este año terminamos planos o cayendo, pues ese 1%, quizás el año que viene lo terminamos por estos niveles de 890, 800 puntos, ¿vale? Es decir, una vuelta a estos niveles. No sería positivo, tendríamos un posible hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Bastante forzado, pero bueno, ahí quedaría ese potencial dibujo de hacer un techo de mercado, de cara pues ya a 2017, 2018, ¿de acuerdo? Pues ese podría ser el escenario, y para el más cortito plazo, ¿vale? Vamos a ver gráficos de media horita. ¿Vale? Pues bueno, fijaros el rechazo de nuevo en los 2060, parece casi con ganas de irse a buscar la zona de 40, ¿vale? Esa zona de los 2039, 2038 puntos, fijaros estos mínimos de aquí, parece con ganas de venir a buscar estos niveles, y luego posteriormente subir, desde luego, mientras mantenga 35, 33, o 30, me da igual, ¿vale? Como niveles de soporte, podemos mantener las posiciones largas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Quien no esté largo ahora, pues puede esperar la caída de estos niveles, como señalamos, o la ruptura del 2060. ¿Vale? Francisco, creo que el resto sí que me escuchan, ¿vale? Prueba si no a salir ya volver a entrar, ¿de acuerdo? Pero me parece que el resto sí que me escuchan, porque nadie me pone más que no lo oyen. Y bueno, después de analizar el bueno y el feo, pues como toca, vamos a analizar el malo. Como todos imagináis o esperáis, hablamos en este caso del IBEX 35, ¿de acuerdo? Nos las prometíamos muy felices, después de que el año pasado apenas subiéramos un 3%, si no me equivoco, ¿vale? Más o menos, creo que fue lo que subimos el año pasado, bastante limitada al final de esa subida, ¿vale? 31 de diciembre, pues fijaros que este año 31 de diciembre cierre, a ver, aquí 31 de diciembre, cierre en los 243 y estamos cotizando en 640, o sea, una pérdida de 600 puntos, prácticamente un 6%, ¿de acuerdo? Es decir, señal muy negativa en este caso, para el IBEX 35 perder un 6%, mientras el LAX sube, por ejemplo, un 10%. Al igual que el LAX, pues bueno, pues esa subida se paró el 10 de abril, ¿vale? Cuatro meses de subida, en el IBEX se extendieron más esas caídas iniciales, ¿de acuerdo? Nos costó más recuperar este periodo de aquí de enero a febrero, estas dos semanas, el LAX no paraba de subir, mientras nosotros estábamos aquí renqueando, pues bueno, pues esas diferencias se fueron agigantando y luego ya con las caídas ha sido mucho más claro, sobre todo el rebote, ¿vale? El rebote de octubre ha sido muy claro, ¿de acuerdo? Mientras el IBEX en septiembre, de hecho, extendía bastante más las caídas que el LAX, en octubre rebotaba, pero prácticamente no superaba esos máximos de agosto, le costaba superarlos de manera puntual. El LAX, sin embargo, se fue hasta aquí arriba en comparativa, ¿vale? Y fijaros, pues el LAX ahora se puede situar por aquí, después de las últimas caídas, mientras el IBEX está aquí abajo. Muchas resistencias ahora mismo por delante las que tiene el IBEX, muy mal ponderado el índice, es decir, un índice con un sector bancario muy, muy fuerte, un sector constructor muy, muy fuerte, y eso pues ha terminado penalizando sobremanera al selectivo y puede seguir penalizándole el año que viene, ¿de acuerdo? Es decir, puede seguir penalizándole el año que viene. Además, tenemos más incertidumbres políticas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora mismo parece muy aventurado, muy arriesgado señalar que el IBEX pueda comportarse mejor que, por ejemplo, el DAX alemán el próximo año. Es decir, es en mi opinión muy aventurado, sino más bien lo contrario, ¿de acuerdo? En el plano positivo que tenemos esas divergencias, ¿vale? Es decir, vemos como los precios prácticamente han ido a la baja, han perdido niveles, mientras que el indicador se ha mantenido estable o al alza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos ahí un potencial cambio de signo, ¿vale? Subidas para el año que viene, pues bueno, primera instancia los 10.400, 10.500, ¿vale? Ahí ya tenemos 700, bueno, 600, tenemos unos 800 puntos, ¿vale? Ya tenemos ahí un 8% de subida, posiblemente el objetivo sea más bien ese 11.200, ¿vale? Ese cierre de hueco. Allí de nuevo puede volver las presiones bajistas y puede que nuestro máximo anual pueda estar en torno a los 11.200. Es decir, aquí podemos hacer el pico en el mejor de los casos, ¿vale? Habrá que ver cómo fluctúa, pues todos esos riesgos que hemos planteado antes, cómo van evolucionando, si evolucionan o no evolucionan, ¿de acuerdo? Pero ese podría ser el pico para IBEX 35 el año que viene, ¿vale? Y cerrarlo mejor, pues oye, pues en niveles lo que señalábamos, ¿vale? 10.500, incluso en esta zona 10.300, un cierre de año por allí. En gráficos de más cortito plazo, pues vemos ese claro rechazo en los 700 puntos, la superación de 700, insisto, clave para poder atacar 900. Yo creo que el año lo terminamos en esta zona, entre el 700 y el 10.000 puntos, ¿vale? En estos niveles de aquí, 950, 700 puntos, que se reduzcan esas pérdidas anuales, que se quede, pues bueno, pues también en torno a un 3, un 5% de caída, frente al 3% de subida del año pasado, el bagaje es negativo, ¿vale? El bagaje es, insisto, a pesar de que terminemos por allí, es completamente negativo, no ha aprovechado las políticas monetarias, también porque no tenemos un índice diseñado para esas políticas monetarias, tampoco. Bueno, hemos tenido además el escándalo de Avengoa, pues bueno, pues que ha puesto en tela de juicio a otras compañías muy endeudadas, el sector petrolero, pues ha lastrado a Repsol, a Sacir, a Técnicas Reunidas, entonces si empezamos a sumar entre las OHL, FCC, que no levantan cabezas, Sacir, Repsol, Técnicas Reunidas, Mittal, Acerinox, las seis acciones del sector bancario, pues claro, pues al final te plantas allí. Bueno, las empresas además, Telefónica, con intereses claros en Brasil, pues nos plantamos allí con un panorama donde dices, bueno, del IBEX 35 me quedo con siete empresas, me quedo con seis, siete empresas, ocho como mucho y ya está, y eso es lo único salvable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, normal que ese recorrido haya sido bastante negativo para el IBEX 35, ¿de acuerdo? Y bueno, después de todo este, perdonadme, ¿vale? Después de todo este tostón que os acabo de soltar, ¿de acuerdo? De lo que esperamos un poquito el año que viene y de qué es lo que ha afectado y que ha pasado, un breve resumen de este año, si queréis escribirme qué activos queráis que analicemos, ¿vale? Los últimos, bueno, a los próximos minutitos, ¿de acuerdo? Y analizamos, pues oye, todos esos activos que queráis, ¿vale? Es decir, que os apetezca, pues oye, mira, pues que tengo, yo que sé, pues el Tino, o que tengo esto otro, ¿vale? Y le echamos un ojo, ¿vale? Me lo vais poniendo por allí y yo lo he dicho, pues voy poquito a poco. Vale, a ver, si no os importa, ¿de acuerdo? Es decir, el Pablo que me preguntas por Mediaset, Francisco por Popular, le voy a echar un ojo, ¿vale? Dependiendo del resto de activos. Si no, ya sabéis, a las once y media hacemos el análisis de IBEX 35 con todas las acciones y hoy por la tarde podéis verlo, ¿vale? Es decir, quien no lo pueda ver a las once y media porque está liado o lo que fuera, por la tarde lo vais a tener ya subido en la página web, ¿vale? Vamos a empezar mientras por el oro, que me preguntáis por aquí, que el oro creo que sí que lo tengo aquí analizado en Morning, eso es. Vale, tenemos el oro, ¿vale? Fijaros que ha entrado en barrera, o sea, se ha quedado en una situación de lateralidad total durante el último mes, ¿de acuerdo? Vemos que el indicador sí que nos sugiere alzas, ¿vale? El indicador nos sugiere alzas, por lo tanto, ¿qué es lo que nos falta ahora mismo? Esperar ese pistoletazo de subida, ¿vale? Nos queda esperar quizá la ruptura de los 1080, 1100 puntos sería esa señal idónea, ¿de acuerdo? Para empezar a subir, ¿vale? Quizá el romper, insisto, esos 1100, esos 1080, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí sería la señal definitiva para empezar a subir y plantearnos objetivos incluso de primero, de 160, de 200 puntos, ¿vale? De 1200 dólares, ¿de acuerdo? En el más corto plazo tenemos una posible formación de doble suelo, ¿vale? Insisto, posible porque no se ha activado. Vamos a analizarlo en más corto plazo, lo que pasa es que nos encontramos con esa lateralidad, ¿vale? Fijaros qué lateralidad tan grande la que tenemos. Como ya sabéis, al menos quienes hacéis conmigo, los seminarios sobre todo de IBEX 35, ahí lo trabajamos muchos, dentro de un canal, ¿vale? Como podemos tener aquí la zona, pues eso que hemos señalado, de los 1080, 1100 puntos, por debajo tendríamos la parte más baja, en torno a los 1060, tenemos, podemos crear en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? No en todas, como dos canales, ¿vale? Es decir, podemos crear un rango lateral intermedio dentro de un rango lateral más grande. Pues bueno, pues este rango lateral intermedio es el que podemos trabajar. Cortos en 10.076, largos en 10.068, vamos trabajando estos 8 dólares y en el momento en el que rompen a la baja o al alta, me salta el stop loss, por supuesto, en mi operación y paso a entrar largo o largo buscando la otra dirección, ¿vale? Largo o corto buscando la otra dirección. Dividimos este canal tan grande que no nos va a dar señales todos los días en unos canales más pequeñitos, ¿de acuerdo? Para que nos pueda tener más oportunidades por allí, ¿vale? Es decir, yo sería un poquito el análisis que haría, ¿de acuerdo? Ligado al euro dólar también, pero yo creo que cada vez un poquito menos, ¿vale? Es decir, el oro pueden empezar a tomar posiciones o algunos inversores, pues bueno, por ese miedo a posibles sell-off en la bolsa americana, caídas en la bolsa americana. Entonces, por allí podemos empezar a ver cómo para el oro se empiezan a tomar distintas posiciones largas, ¿de acuerdo? Pero de momento cautela. El activo, como hemos visto en el largo plazo, es bajista, ¿vale? Es decir, no hay más que ver el gráfico, ¿de acuerdo? Y lo que podemos empezar a ver son eso, es una posible formación de vuelta o un intento de hacer suelo. De ahí a ser alcista con el oro para el año que viene, por ejemplo, sería muy distinto, ¿vale? Y en el corto plazo, trabajar ese rango que acabamos de comentar. Sobre UK, me preguntáis el índice británico, también uno de los más lastrados durante este año. Vale, pues vamos a ver por aquí. UK 100, fijaros, en gráfico diario no invita al optimismo, ¿vale? Es decir, no invita en absoluto al optimismo. Me recuerda, de alguna manera, una especie de movimiento adelantado del SP, ¿vale? Fijaros que, bueno, no sé por qué. El SP, pues esto sería esos niveles de 105, con la diferencia de que luego no ha tenido vuelta a ese nivel de, pues bueno, de los 2.105 de SP, 6.840 de Reino Unido, ¿vale? Muchas dudas ahora mismo. Una salida de Reino Unido de Europa, en principio, debería ser tomada como algo negativo por los mercados financieros, ¿vale? Debería ser tomada como una señal, sobre todo, de incertidumbre, ¿vale? Y lo vuelvo a decir, los mercados lo que no les gusta nada es esa incertidumbre, ¿de acuerdo? Es decir, no les gusta absolutamente nada, ¿vale? Por lo tanto, un Brexit sería muy delicado. Ya la convocatoria de referéndum con Escocia afectó, cada vez más los rumores de Brexit, pues lo que hacen es evitar que tengan esas posiciones en el Reino Unido, ¿de acuerdo? Insisto, no es una salida de capitales, por ejemplo, como señalábamos en el tema de España, simplemente son esas dudas, ¿vale? En el largo plazo, pues estos mínimos que hemos marcado durante esta última parte del año, zonas muy importantes, ¿de acuerdo? Por arriba tenemos unas resistencias bastante claras, 350, 450, esos 100 puntos puede costar mucho romperse, ¿vale? Igual que tiene el IBEX esta zona, pues igual para Reino Unido. Superado eso sí, superado eso tenemos bastante margen de subida, pero hasta que superemos eso nos puede costar, ¿vale? Nos puede costar. Y ya en el más cortito plazo, ¿vale? En el más cortito plazo, pues bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Chocando ahora mismo, a puntito de chocar, bueno ya he chocado de hecho, con esos 6217 puntos, ¿vale? Mínimo, 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 se pierde, toque, intentado hacer máximos, no puede, hasta que no rompa 617 es difícil ver posiciones largas, ¿vale? Será más normal ver posiciones cortas, ¿vale? Pues bueno, pues hasta dónde podemos tomar si no somos capaces de superar, pues quizá los 660 puntos, ¿de acuerdo? Es decir, ese podría ser el objetivo para Reino Unido. ¿Vale, José? Que nos preguntó, no, perdón, Vicente, nos preguntabas por Reino Unido. Pero yo como os digo, lo veo débil, lo veo bastante débil, ¿vale? Creo que eso, para largos desde luego, hay activos con más, con un desarrollo al menos más positivo. En el euro dólar, pues bueno, aquí lo vemos por debajo de 1.10, muy cerquita de 1.10, ¿vale? Después de haber hecho, esperamos a verlo en gráfico diario, porque el euro dólar nos lo pregunta Juan, nos pregunta también Jorge, ¿vale? Vale, bueno, pues a ver, euro dólar, ¿de acuerdo? La zona de 1.10, ya tenemos aquí dibujado 1.11 más bien, zona importante, zona de resistencia, pues bueno, de momento esta zona de resistencia aquí sigue, ¿vale? Es decir, no siquiera ha llegado a atacarla. La presión sigue siendo muy fuerte a la baja para el euro dólar. Por decir, la presión de cortos de euro dólar por parte de los inversores es importante. Fijaros que a partir de 1.10, durante las últimas semanas hemos tenido ese rechazo y nos estamos acercando a ese 1.10. Entre 1.10 y 1.11 podemos fluctuar, pero en estos niveles, desde luego, es para volver a intentar cortos de nuevo, ¿vale? Son niveles importantes antiguos de soporte, ahora de resistencia, ahí se pueden buscar los cortos. Objetivo de caída, pues de nuevo, esa zona de mínimos, el de 1.05, incluso final de año, principio de año 2017, la paridad o por debajo de la paridad, ¿vale? Es decir, serían esos objetivos para euro dólar. Y en el más corto plazo, ¿vale? Pues fijaros que tenemos muy claro este límite alcista, ¿vale? De 1.10, ¿vale? 1.098, 1.10, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y el rechazo a estos niveles, ¿vale? Es decir, desde aquí se pueden intentar los cortos con la protección por aquí encima, ¿vale? Protección por aquí encima y se intentan los cortos aquí, ¿de acuerdo? Buscando luego esa caída en primera instancia, 1.9 y luego 1.814, que es un nivel también muy importante para euro dólar, ¿vale? La zona de 1.0814, nivel de referencia clave, ¿de acuerdo? Pero en el corto plazo, como veis, pues bueno, pues esta es la situación, ¿vale? Es decir, este nivel clave como referencia. Me preguntáis también unos cuantos por, a ver si vuelvo a sacar por aquí las preguntas, un segundito. Vale, sí, ya lo tengo por aquí. Me preguntáis también por los dos petróleos, tanto por Brent como por Texas, ¿vale? Pues bueno, pues vamos a ver ese Brent y este Texas, ¿de acuerdo? Empezamos con lo West Texas, pues bueno, pues se extendieron los mínimos, se crean divergencias, posible doble suelo que de momento no se activa, ¿vale? La presión continúa siendo muy bajista, claramente bajista. En todo caso podríamos asistir una subida a estos niveles, niveles de a lo mejor de 40, ¿de acuerdo? Que nos toque otra vez con las medias, ¿vale? Que volvamos a esas medias y desde luego allí otra vez intentar esas posiciones cortas, ¿de acuerdo? Pensad que un rebote desde 34,6 hasta 40, estamos hablando de un rebote de 5,4 dólares, eso son más de un 10%, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un 15% de rebote, ¿vale? Que no está nada mal, ¿vale? La pregunta es que puede hacer el petróleo a medio o largo plazo. Yo veo bastante insostenible, ¿vale? Estos precios actuales que se estabilicen para el medio plazo. Veamos además divergencias muy claras, ¿de acuerdo? Ese tercer apoyo, tres mínimos, ¿vale? Es decir, vemos divergencias muy, muy claras en gráficos diarios, en gráficos semanales, ¿vale? Por lo tanto, por allí, pues bueno, pues el precio del crudo podría rebotar, ¿vale? Pero, insisto, necesitamos confirmaciones. Es decir, ahora mismo no hay motivo para comprar petróleo a largo plazo, salvo estos divergencias y que realmente no es sostenible, aunque por supuesto no el petróleo puede llegar a valer cero, sin ningún tipo de duda ni de problema, pero ese escenario es bastante improbable, ¿de acuerdo? Si tuviéramos que dar, pues eso, pues el porcentaje. Sin embargo, mientras tanto podemos seguir cayendo, podemos ver niveles de 30, nos supone un 20% de pérdida, una pérdida importante, quizá no queremos asumir esa pérdida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el petróleo en largo plazo, pues eso, hay distintas pautas que nos indican posiciones largas, pero en el corto plazo continúa muy, muy presionado, ¿vale? Fijaros los gráficos de una hora, lleva, pues bueno, toda la noche cayendo, se ha atascado con esta zona de máximos, podemos esperar esa caída, ¿vale? Niveles a lo mejor de 36,7, donde podemos esperar, pues bueno, pues un poquito más arriba, casi mejor, ¿vale? Quizá mejor por aquí, en torno a los 37, una caída del 1%, podemos esperar para tomar esa posición larga, ¿de acuerdo? 1% y si no ya, luego, pues oye, esperarlo, si no queremos allí, casi niveles de 36, 35, 5, ¿vale? Esperarlo por aquí, que incluso vuelva a perder, que tengamos de nuevo sobreventas, niveles de ese tipo. Eso en cuanto al Texas y en cuanto al Brent. La situación, pues bueno, muy parecida con la diferencia de que el Brent ha sufrido muchísimo durante los últimos días, ¿vale? Mucho más que el Texas. Fijaros que los niveles de sobreventa han llegado a ser también, pues muy, muy elevados. Bueno, en este caso es un R6 y 14, no me gusta, ¿vale? Esto me gusta un poco más. Pues bueno, de todas formas han sido unos niveles de sobreventa muy, muy elevados. Tenemos también esas divergencias, ¿vale? Fijaros, exactamente igual que con el Texas, tenemos tendencia alcista en el indicador, tendencia bajista, ¿vale? En el precio, lo cual, pues bueno, pues potencial movimiento de giro, pero que necesita más señales. ¿Qué necesita? Pues realmente esa superación de 42 o incluso de 45. Claro, estamos hablando de subir 5, 7 dólares, estamos hablando de subidas del 20% antes de empezar a hablar de que puede ser alcista o que al menos podemos confirmar un posible suelo en el petróleo, ¿vale? Puede verse, es decir, lo vimos durante el primer periodo del año pasado, lo vimos, ¿vale? O sea, perdón, lo vimos aquí, fijaros, de enero pasamos luego hasta los 68, 70 dólares el barril, desde los 48 subimos ahí 20 dólares, pues bueno, pues sería prácticamente ese mismo escenario, volver a atacar estos niveles, ¿vale? Subidas muy fuertes y que se consolidaran, claro, que luego no tuviéramos un movimiento a la baja y en el corto plazo, por parte del petróleo, ¿vale? Bueno, vemos, a ver, tendencia, ¿vale? Vemos ahí la zona de 38 como zona importante para posiciones cortas, ¿de acuerdo? Como, pues bueno, pues le está costando. Aquí fue una zona, bueno, donde el precio orbitó bastante, ¿vale? Aquí intentó atacar no pudo, a voltear a intentar atacar no ha podido, pues bueno, pues habrá que ver si de nuevo es capaz y como zona baja 36, ¿vale? Es decir, compras en niveles de 36, 50, 36, ventas niveles de 38 y para el más corto plazo aquí lo que tenemos es una potencial figura de martillo, ¿vale? Por lo tanto, la pérdida del 36, 9 sí que nos aleja completamente de posiciones largas. Podemos esperar a perder ese 36, 9 para entrar cortos buscando los 36, ¿vale? Sacarle allí casi un dólar, ¿de acuerdo? O intentar esas posiciones largas en 36, 9 y pues ahí ya dependiendo de lo que queramos aguantar o bien en 36, 6 la cerramos o por 36, 86 podemos cerrarla también, ¿vale? Es decir, cualquiera de estos dos niveles, de estas dos sombras nos pueden marcar como stop loss para las posiciones largas que tomemos por aquí, ¿de acuerdo? Objetivo, los 38, hasta que no supere 38, complicado, ¿vale? Me preguntáis, me habéis preguntado soja y gas natural, ¿vale? Y bueno, y sobre el rally de fin de año, pues bueno, pues yo creo que en eso estamos, ¿vale? Es decir, el IBEX la semana pasada al final, el viernes subió un 0,4, el día anterior un 3, lo está intentando, realmente el IBEX lo está intentando con todas sus fuerzas, veremos si finalmente lo consigue, no hay muchos motivos tampoco para ver caídas, ¿vale? En todo caso, la inercia puede dejar llevar las alzas, pero eso, alzas limitadas, alzas 0,5, 0,4, 1%, ¿vale? Sin cadenas al final, tres sesiones así, más las dos que ya has tenido, pues bueno, pues al final te has plantado con un rebote del 4, 5% en la última semana, ¿vale? En los últimos 10 días, por lo tanto, llamar eso rally o no, pues bueno, complicado, ¿vale? Complicado. Más hemos dicho gas natural y soja, ¿vale? En cuanto al gas natural, pues bueno, gráfico diario, vemos, pues bueno, una aceleración muy dura con las caídas, ¿vale? Fijaros esa aceleración tan fuerte que hemos tenido, vamos a verlo en semanal, ¿vale? Para marcar ese potencial suelo, fijaros, en 2014 también llegamos allí, desde allí ha salido rebotado muy fuerte, fijaros, la última vez que llegamos a estos niveles, ¿hasta dónde terminamos subiendo? Nadie nos asegura que volvamos a tener un comportamiento así. Aquí, pues bueno, no se llegó, pero casi a estos niveles, ¿vale? Por lo tanto, posiciones alcistas especulativas se pueden tomar, ¿vale? Pero insisto, especulativas, porque el activo, como todos estamos viendo, es bajista, ¿vale? Nadie duda de que esto sea bajista, ¿de acuerdo? Pero podemos tener, insisto, un rebote que a lo mejor nos lleve a esos niveles de 2.90, 3 dólares, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí sería una ganancia bastante importante, ¿vale? Ese potencial rebote, ¿de acuerdo? En el cortito plazo, ¿vale? Lo que pasa es que con tanto gap es muy complicado, es muy difícil de analizar, ¿vale? Vemos ahí esa zona de 164, 2000, o sea, 220, 164, como zona de resistencia, superado este nivel, podemos atacar con esos largos y podemos esperar, pues ese movimiento que hemos señalado antes, ¿vale? Hasta que no superemos esos niveles va a ser complicado y como zona para marcar esas nuevas caídas perder la tendencia, ¿vale? Si perdemos esta tendencia de esta vuelta en V que estamos haciendo, podemos ver movimiento a la baja. Podemos estar hablando también, lo que pasa es que es muy forzado, ya os digo, no me gusta nada, con tanto hueco, un potencial hombro-cabeza-hombro, bastante forzado, ¿vale? Porque este hombro, pues fijaros que es prácticamente ridículo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero bueno, ahí tenemos ese escenario, ¿vale? De posible hombro-cabeza-hombro, formación de suelo, en antiguo nivel importante de rebote, en fin, hay por ahí, insisto, igual que con el petróleo, ciertos argumentos que nos puedan provocar esa subida, pero el corto plazo continúa siendo bajista, ¿vale? No perdamos eso de perspectiva, igual que no hay que perder que el HP continúa siendo alcista de largo plazo, eso no ha cambiado, pero podemos estar ante una posible formación de techo y podemos estar ante una posible formación de suelo en las materias primas. Quizás ese es el peor escenario para el año que viene, ¿vale? Es decir, un suelo con un fuerte rebote en materias primas, el petróleo se dispara, la natura se dispara, activos agrícolas se disparan, las bolsas, en consecuencia, ante tanta volatilidad, pues pasan a finalmente terminar de hacer ese suelo, en fin, posible situación muy negativa, ¿vale? Es decir, ese sería un escenario dentro de ese juego, ¿vale? de cisnes negros con el que podemos trabajar, ¿vale? De momento, en el gas natural, lo que os añado, hasta que no rompamos esa zona 2.16, 2.20, cautela, cautela, ¿de acuerdo? Y cortos, lo ideal es esperar a que pierda la tendencia para entrar buscando ese 1.929, pero también podemos hacer lo contrario, entrar ya con la protección por el 2.20, 2.16, ¿vale? Y con la soja, que también me habéis preguntado, con el soybean, ¿vale? Pues bueno, aquí parece un poquito más claro ese intento de suelo, ¿vale? En otros casos, en el petróleo o en el gas natural, tenemos que irnos a divergencias, tenemos que irnos a picos muy elevados de sobreventa, aquí tenemos un nivel más claro de suelo, que es 853, parece que lo quiere volver a atacar, pero fijaros, rechazo claro, rechazo claro, días de rechazo, rechazo claro, también es cierto que después de tanto intento, pues finalmente lo puede romper, pero ahí, para eso está el stop loss, ¿vale? O la orden pendiente, para decir, bueno, yo compro por aquí y si pierdo estos niveles, paso a entrar corto, si no los pierde, me espere, ¿de acuerdo? Eso en el largo plazo que, como indico, pues bueno, pues el activo continúa siendo bajista, ¿vale? Es decir, sin ningún tipo de bounce en paliativo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero nos podemos marcar este rango para trabajar, ¿vale? Durante a lo mejor los próximos días, próximas semanas, 895, 853, largos por aquí, cortos por aquí, ¿vale? Y en el más cortito plazo, pues bueno, pues la caída no frena, ¿vale? Es decir, ahora el mismo activo es para entrar corto, sí o sí, con una protección quizás en la zona de 870, 871, ¿vale? Una protección del corto por estos niveles, ¿de acuerdo? Por encima de este hueco y buscando ese objetivo de 53, ¿vale? Pues son 6 dólares por encima lo que tendríamos de posible pérdida, buscando hasta aquí abajo. Sin embargo, pues bueno, son activos con un spread amplio, por lo tanto esas operativas las tenemos que pensar bien, ¿vale? Si nos merece o no la pena ver esos niveles, ¿de acuerdo? Y bueno, y por mi parte ya nada más, nos vemos ahora en una horita, ¿vale? Preparo por encima seminario IBEX 35, ¿de acuerdo? Y nos vemos ahora en una hora con ese seminario de acciones, pues donde vamos a analizar todas las acciones del IBEX 35, lo tendréis hoy por la tarde colgado. Y nada más, me despido, nos vemos en un ratito, espero que tengáis todos una muy buena sesión de trading y nada, pues aprovechar los últimos coletazos que nos queda de este año. Un saludo para todos. Un saludo para todos.